Pongame por favor, Euge, en el Wall, la noticia que tiene relación al senador Fidel Espinoza. ¿La tienes por favor? Póngame, póngame por favor la noticia que tiene relación al senador Fidel Espinoza. La 8, píncheme la 8 por favor. A ver, ahí está. El desconocido negocio inmobiliario que reportó 4.200 millones a la familia del senador Fidel Espinoza y su nexo con constructora. Este es un artículo de CIPER Chile. Tengo a Fidel Espinoza conectado, me imagino que está en el sur. Espérame un poquito Fidel, saludo a mis auspiciadores. Ah, ¿no los saludo? Ah, menciones no. Fidel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás ahí o no? Buenas noches acá desde Castro. Un gusto de saludarte con mucho cariño a la isla de Chiloé, a todos los panelistas allá. Bueno, respecto al comentario, primero te doy las gracias a la posibilidad de esta isla tan grande. Hoy día anduve en la feria Yumbel acá en Castro y mucha gente me decía que me veían sin filtro. Así que, orgulloso poder saludarlos, saludarlos con mucho cariño a todos ustedes. Decirles que estoy muy tranquilo. Mi familia está muy tranquila porque siempre he actuado con la máxima probabilidad y por eso he tenido la posibilidad de siempre fiscalizar. Y quiero decirte... Fidel, explícame qué es este titular, qué es lo que te están cargando, a ver. Lo que pasa es que yo siempre he trabajado en el tema habitacional acá en la región. Desde que era diputado, he formado comité de vivienda. La gente que me está viendo lo sabe así. He trabajado con comités de vivienda que han tenido la casa propia. Te lo he dicho en tu programa muchas veces. 15.000 familias hemos logrado que tengan su casa propia. El apoyo ciudadano que he tenido aquí en la región ha sido, yo diría, con mayorías nacionales. Gracias también a mi gran trabajo que he hecho en el ámbito habitacional. Entonces, obviamente, en el ámbito habitacional tú trabajas con inmobiliarias. Tú trabajas con inmobiliarias que son las que ejecutan los proyectos. Nunca ha habido un proyecto en mi región que se haya caído, que haya quedado la gente con la población a medio de construir y que se haya arrancado la empresa. Y aquí hay muy buenas empresas en la región de Los Lagos, que son empresas locales con las cuales las entidades patrocinantes tienen que trabajar. Entonces, en ese marco, CIPERS hace una investigación, que todos sabemos un mandato de dónde proviene este mandato. Yo siempre lo dije, cuando empecé a denunciar la corrupción de la fundación de este gobierno, me van a buscar de todo. Pero tengo la tranquilidad de que he tenido todas mis cosas siempre en regla, en probidad, en transparencia, y he podido denunciar. Cada vez que he denunciado, lo voy a seguir haciendo con la misma fuerza, Gonzalo, porque esto no es más que una investigación que no dice nada. No hay ni un hecho ilícito que me cargue. Solamente están diciendo, poco menos, que mi familia le vendió el año 2017 el campo a una inmobiliaria. Nosotros heredamos un campo de la dictadura militar. En el tiempo de la dictadura militar, mi padre fue asesinado, como tú sabes. Mi mamá cuidó, nos protegió un campo en Puerto Montt. Y ese campo hoy día vale mucho dinero, pero no es culpa mía, no es responsabilidad de los herederos, que el campo subió de valor. Y se lo vendieron, obviamente, a una inmobiliaria que trabaja en construcción de viviendas, no sociales, viviendas privadas. Por lo tanto, la única incompatibilidad que yo tendría, mi familia, es de venderle al Estado, como sí lo han hecho otros, utilizando subterfugio. Yo nunca permitiría que se utilice un subterfugio para venderle al Estado. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad en venderle a un privado. Fidel, tú me estás diciendo que el problema, aparentemente, es que usted heredó un campo, ¿cierto? Se lo vendió a una inmobiliaria, un negocio entre privados, le pagaron bien por el campo, ¿y ese es el problema? Esa es cosa que usted ve en la nota, no me imputa ningún tipo de delito, y el titular, poco menos, es que yo tengo relaciones con las inmobiliarias. Claramente que tengo que tener relaciones con las inmobiliarias que trabajan con la vivienda social. Y se le vendió a un privado. Porque son ellos los que construyen, los he acompañado a realizar gestiones, para que los comités me han pedido a los dirigentes solucionar problemas, y lo voy a seguir haciendo. Lo he hecho durante toda mi vida parlamentaria, no tengo ninguna incompatibilidad de seguir haciendo. Pero como yo denuncié el caso convenio, como sabía que esto venía, obviamente, yo en tu programa una vez te lo dije, a mí me andan buscando hasta la última boleta. En 20 años de vida parlamentaria no me han encontrado ni una boleta de 5.000 pesos que me pueden cuestionar. Todos mis informes son con transparencia, mi declaración patrimonial está al día, por lo tanto no tengo nada que ocultar y voy a seguir. Que la gente que me está viendo sepa que voy a seguir, Gonzalo, con la misma fuerza y firmeza, acusando los actos de corrupción de este gobierno o de cualquier otro que cometa acto de corrupción en el país, porque de eso es que la gente está cansada. Fidel, hay un Twitter que te cruza con Álvaro Lizalde, ¿no? A ver, pómelo por favor, UG. A ver, hazme un picture in picture, no sé si podéis partir la pantalla. Ahí está. Arroa Álvaro Lizalde. El martes pasado transparentaste cómo venía la defensa de Crispi, ampararse del secreto profesional en las conversaciones con Hermosilla. Esa es la estrategia, pero no me callarán, ni reportajes malintencionados, ni persecuciones políticas como las que he vivido. ¿Está Álvaro Lizalde detrás de esto, junto con Crispi y todo este...? No, 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 no. Lo que yo le planteo al Álvaro, ¿aquí por qué sale? Yo tengo mi impresión por qué sale este reportaje, porque yo he denunciado lo que pasa con Crispi, lo que pasa con Jackson, que me tiene querellado. Yo sé de dónde proviene esta investigación, no fue casual. Pero lo que no sabe CIPER Chile, que yo creía que era un medio independiente y serio, lo que no sabe CIPER Chile es que a mí, un abogado de la UDI, acá me estuvo investigando seis años, y la justicia hace dos meses atrás determinó, ¿no es cierto?, que mi patrimonio personal es fruto de mi trabajo de los años parlamentarios, y lo dijo la justicia. Entonces yo estoy muy tranquilo. ¿Y por qué le digo esto a Álvaro? Porque él, el martes pasado, cuando yo sostuve en el Senado, que también habría que revisar por parte de CIPER, que no revisaba nada CIPER, de las conversaciones entre Crispi y Hermosilla. Porque no te olvides que ahí lo quieren amparar bajo el secreto profesional. Y Cordero fue muy claro, dijo que el secreto profesional de los abogados no ampara la eventual comisión de un delito. Entonces ahí tuvimos una discusión el martes, y él ya el martes, antes que se supiera esto públicamente, ya había dicho que venía la defensa de Crispi por el lado del secreto profesional. Entonces yo creo que es una estrategia para no permitir que la ciudadanía sepa qué contienen esas conversaciones entre Hermosilla y Crispi, que sí existieron y que están en las 770.000 fojas de chat que tiene la fiscalía. Esperamos que CIPER, si es tan serio, ¿no es cierto?, y esto no es una vendetta, también hable de esas conversaciones, diga qué es lo que pasa ahí, porque eso es lo que el país quiere conocer. Las conversaciones de Hermosilla que traspasó los actos de corrupción del mundo privado también a lo público, como lo ha demostrado la institución incluso del jefe máximo de la pedida hace unos días atrás. Pancho, ¿te quieres preguntar algo? Sí. Esto huele a persecución política fidel por donde tú lo miras. Es más, creo que a la gente le quede clarísimo por qué hay persecución política. Fidel sin ser de mi sector político, sin nada. Él tiene un terreno que es de su propiedad. Lo heredó bajo las normas legales. Está inscrito su nombre en el conservador de Viena Raíces. Lo toma y lo vende. Y lo vende y ese terreno se inscribe a nombre de un tercero. ¿X? ¿Dá lo mismo que un inmobiliario? ¿Dá lo mismo? ¿El conservador dijo algo? Nada. ¿Por qué? Porque estaba legal. No había lesión enorme. No, pues se le vendió un campo nomás. No, no, es que ni siquiera eso. No había lesión enorme. Pasémonos a Santiago Centro. Caso Sierra Bella. El terreno estaba evaluado en 2.000 millones de pesos y se vende en 8.000. ¿Qué dijo el conservador? Ojo, lesión enorme, no inscribamos. En el caso Fidel, inscriben. En el caso Sierra Bella, no inscriben. Si esto no es persecución política rascachada extraordinaria por una transacción entre privados que cumple con toda la normativa legal, Fidel, te están buscando. Oye, pero Fidel, sí perprestarse para eso. Fidel, me están esperando ahora en la noche en una reunión y estoy aquí trabajando en Castro. Mira, y para terminar y despedirlo y dejarlo que sigan con su debate. Desde que ocurrió esto, yo solamente no he sido transparente ante el país. He tenido persecuciones brutales y también la gente cercana a mí. Han despedido a Ceremi, que son cercanos a mí. Es una verdadera, de verdad, ¿no es cierto? Ni con la derecha, ni en un gobierno de derecha. Te agradezco tu palabra, Francisco, porque hablan también de tu honestidad. Ni en un gobierno de derecha. Yo viví los gobiernos de derecha con Piñera. Que en paz descanse. Pero jamás sufrió una persecución como la que sufrió en este gobierno. Por lo cercano al propio presidente. Y yo voy a seguir fiscalizando, aunque les duela. Y ya esto fue lo máximo que pudieron hacer. No me encontraron ni una boleta que haya sido cuestionada. Por lo tanto, que se atengan a que mi rol fiscalizador va a seguir siendo tan o más fuerte como lo he sido siempre. Porque no voy a permitir que sigan robando plata del Estado, como lo hicieron con las fundaciones. Robándole la plata a la gente más humilde de los campamentos, como ocurrió con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que te agradezco mucho la oportunidad, Gonzalo, en el día de hoy. En donde, ¿sabes quiénes sufren con esto? Es la familia. Son las hijas. Sí, obvio. Son las personas que están cerca tuyos, que te quieren. Pero yo quiero agradecerle a todos, y digo miles, de mensajes de aliento. Sobre todo a la gente de los comités de vivienda, de las dirigentes con las cuales hemos sacado casas. En Osol, en Puerto Montt, en Fresia, en todos lados. De eso estoy feliz, orgulloso. Y voy a seguir trabajando en vivienda como siempre. Y no me voy a dejar amedrentar, como decía Francisco, por una persecución, además, chanta. De un medio que yo creía que era serio, como CIPER Chile. Fidel, te doy las gracias por este contacto. Te dejo para que vayas a tus reuniones. El lunes te espero acá. Ahí vamos a estar. El lunes lo esperamos acá en Sin Filtro. Muchas gracias, Fidel.